Nunca le he tenido tantos prejuicios a alguien como a peso pluma A ver, pero al final es normal, ¿no? Nos quedamos mucho de... No, es que no hay que fijarse en lo físico Lo físico dice mucho una persona, es así Que luego puede confundirte enormemente, obviamente Puedes ver a una persona Dale, mi amigo Jeff ¿Qué te ha dicho? Bien, es clear Vale, me ha dejado ya Que le he dicho Al final tú ves a una persona así Con aspectos muy de malo y tal Y dices, hostia, qué malo... Qué pinta malo lleva Muchas veces acertan ajo, otras tantas no, ¿sabes? ¿No viene nadie de abajo? No, no me voy para antes No estoy contigo, Twitch Cabrón, no está diciendo que hay una persona aquí No, este es un patate, este es de cuidado, ¿eh? Ahí está, ¿está ahí? Sí, nada, vamos a seguir pasando Mamma mía, que barbaridad de equipo Corre Corre ¿Hay rotación? No Toma, que grande tú Uuuuuh Nice ¡Está morío! ¡Qué buena la Claymore, ¿no? Mira, veis cómo le tengo que estar a Claymore, gente Para que el láser vaya lo más hacia afuera posible Nada, estaba todo full focus Estaba enfocaísmo, mi pana Y tengo lo del Sledge Full criminal, ¿eh? Qué barbaridad Qué barbaridad O sea, se ha marcado Se ha escuchado un cárcel por allí Estoy yo mirando hacia allá El Sledge Que me ponga de espalda, dice Lo dicho, gente El tema de los prejuicios Puede ser un poco polémico, ¿no? Pero los prejuicios al final Son como una medida de alarma, ¿no? De alerta con respecto a cosas O sea, antiguamente se hacía Porque tuvías algo Parece peligroso Y no te acercabas Eso es un prejuicio Tú ves algo que parece peligroso No te acercas Por tanto, ¿vale? O sea, que al final Bueno, eso es lo que hay, amigos Veo ahí un chaval Que tiene toda la pinta De marronero que te cagas Tiene toda la pinta De que me va a sacar aquí La 13-14 Me va a hacer un juego de magia O sea, un truco de magia Y me va a desaparecer Todo lo que tenga encima Pues, hombre Mis prejuicios Pues me va a decir Bueno, no quiero jugar Ese truco de magia contigo, ¿sabes? Vale, ya está arriba igualmente, ¿no? Falla este dron aquí, ¿eh? ¿Donde psicópata? ¿No está en arriba? Sí, tiene que estar arriba, ¿no? Sí, sí, está ahí Es una belquiria, ¿no? Pote, poteo, chavala Ahí vamos, ahí va el tío, ahí va el tío Uy, ah, pensaba que se moría Wait me, wait me Wait me, cara Watch out In the back Right side back ¿Cómo te detiste? ¿Algo de ping? Oh Está aquí mi tío No tengo más Cáspitas Recorcholis Retrécanos ¿Qué es esto? Aquí abajo Ah, me ha asustado Recorcholis Ah, bueno Me he pasado de fuerza Qué barbaridad, ¿no? No sé de aquí, ¿verdad? ¿Dónde estaba el tío? Sí que es una posición bastante fea Pero... ¿Van mis hendidex? Vale, para allá que no se haga Vale, aquí no debería haber Nadie más que no puede tener cámara Hostia Vale, he controlado bastante bien Lo malo, no se ve que estaba esta rata aquí todavía Qué barbaridad Es como bajar el MMR, ¿no? De una partida para otra, ¿verdad, gente? Se nota mucho la bajada de nivel, ¿eh? Te lo digo El nivel ha bajado Misteriosamente De la anterior a esta ha bajado bastante La gente a nivel de rango Tiene que ser bastante pochillas En comparación con los otros Que sí que sabían Eran todos los luchos diamantes champions Aquí no, aquí se ve bastante todo Igual puede ser por lo que me ha tardado tanto en buscar Me ha tardado como 4, 5 o 6 minutos en buscar la partida Y luego me he metido aquí En un estanque de patos De patos Más que nada, por lo que ha hecho el Sledge ese Es rarete en la primera ronda, ¿no? Y sobre todo, mientras van puseando la... Creo que era la Maru He dicho, digo ¿Por qué van todas agachadas? Es raro que se pusea así agachada Están diciendo que están limpios Pues sí, están abajo Vale, esa mírame la como Con patata El tema del recoil que tiene Lo he dicho No tiene un recoil tan tan malo Vamos a ir Una de las principales posiblemente Para allá En serio, tío ¿Por qué se ha metido en la hitbox de esta mierda, tío? Me cago en todo tu estipendia Me cago, tío Se me ha complicado Se me ha complicado Y no tenemos handbreechor No, no tenemos nada Pues sí Se me ha complicado El momento que ha pasado por aquí Se la ha volatilizado todo Esa es cali No, esa va a pasar Mira, ven Van como patillos Esta gente no sé Muy bien que se muera Ah, que era un cervix Se ha muerto allí Vale, tío Está muy bien Amigos, cúbreme ahí a paso Sí, ahora Sí, ahora Dale, dale Guachín Ahora ya que has hecho eso Ahora se va el malé Macaroni este Bueno, así está bien Rompe todo Un susto me ha dado a mi pana, tú Ay, mira Que han cerrado hasta esto De verdad No se mueve No se mueve Eso no lo pierde en otra vez No tengo control Para ir a meterle aquí Un susto me ha dado a mi pana Eh, Jin, por favor Que si no no puedo meterme Cabrón Vaya tirito ahí On the right, Jin On the right, right Ampás, mira, ampás, mira One on blue Tío, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué barbaridad de equipo, tío? Menos mal, tío ¿Qué barbaridad de equipo, eh? O sea, que barbaridad Yo no he visto equipos tan malos En la vida, ¿eh? Es un mal, mal O sea, no sé por qué baja tanto El MMR en esta partida Nada, lo de Jin Está en un puto cumple O sea, está ahí dentro Se sale No rompe ni las miras Por si acaso muere Nada, nada Ya tranquilita Yo que con un blue Ni pudo caso Esa, está en un cumple Madre mía Todavía está soplando las velas Y lo peor que no es ni su cumple Vale, violación principal Eh, es una pena Porque la, 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 la La Jin tenía todo la Tenía todo para Para hacerme a mí Ahí un buen trabajo, tío Sí, venga Y me voy a pillar una Solís Pero es que al final Solís hace No hay menos que De hecho Uno de los últimos vídeos Es justamente jugando con Solís Así que no, no merece la pena No merece la pena Tío Eh, me tengo que afectar ya, eh Se meten los pelines así Del bigote La nariz Me pica Me pica la nariz Vale, que abran ellos Esperemos que sepan abrir Tendré que hacer una pequeña Giga aquí en un momento De Ostiones Y diretes Nada, se ha bugado eso Tiene que me dejo Que es, ahí la ven Si voy a meter un pelín más arriba Está bien Y han cerrado al final esto Bueno, es que aquí Yo no puedo hacer nada Si estuviera hasta abierto Como lo he dejado yo Pero de hecho Al final no saben jugar con eso Madre mía Ese castle, tío Voy a Fucking psicopa Tienen cámara de príncipe No hay azules Mírame cámara azule Por favor, te pida Por favor, no hay Cuesta No Se vuelve a comer este tío, estos que son de los más criminales que he visto ¿Dónde están? Es la clase Se muere Madre mía, que se me lía tú Madre mía, que se me lía tú Madre mía, que se me lía tú Pensaba que seguía corriendo, pero de repente Al Leon le ha dado por mirar para atrás Porque claro, tiene 7 segundos Está uno versus uno Y claro, voy a posar una puerta, pero Uy, espérate, se me ha olvidado algo Y se pone a mirar para atrás por la cara, por eso he disparado yo para adelante Ay, Dios mío, que barbaridad, ¿no? Esta gente es un poco mutombo Que he perdido el tambro perdicísimo, hostia Si me he dado cuenta, cuando he matado al Ace Creo que era el que entraba por la puerta Bueno, el que entraba por la puerta Lo he matado desde un lateral del piano Luego me he movido hacia otro sin hacer demasiado ruido Sin hacer demasiado ruido O intentar no hacer mucho ruido He matado al otro y luego lo que he hecho con el último Ha sido moverme de nuevo, ¿vale? Porque era bastante claro que estaba ahí en la esquina metido Pero el león parece ser que estaba escuchando campanas En otro campanario, ¿vale? Lo que juego, ¿eh? Con el Guamaya Mira que hacen todo lo posible para que se pierda la ronda Claro, la verdad Me he cerrado de otra pilla Lo que se juega, ¿no? Vale, cierro aquí principal Porque estoy viendo así un poco de reojo que no vienen para acá, ¿verdad? Efectivamente Vale, ya, chale, amigo Vale, efectivamente no vienen Ah, estaría hablando, ¿no? El pana Miguel con el primo Josué Nah, esto tampoco se refuerza Aquí habría que hacer rotación Esta gente está... Es raro, ¿sabes? Es raro Porque la gente que habrá visto ahora O habrá visto o verá partidas en las que estoy jugando directamente Con diamantes y contra diamantes y tal O versus champion y tal Y da igual, tío Nah, el bandit tranquilito, ¿no? O sea, mira, que podría haber hecho bandit trick tranquilamente Que barbaridad ¿Y el Kai? Ah, el Kai está haciendo spawn kill Vale, está bien Toma zambum más Bueno, ha matado, vale El Kai está haciendo spawn kill sin haber puesto nada en las trampillas en tuyo Y se ha pasado por todo el medio Se ha paseado por todo el medio Se ha tirado sobre el medio La puta puerta, tío ¡Puerta a los cojones! Se ha tirado, el Zache está tirado Vamos a pase al caso, tío Oye, banda de psicopatas tengo en el equipo No, no, esta está sin reforzar No hay una barbaridad Hay tres reforzos todavía activos Muy valor No hay otra ¿Ese es el Jax? ¿Vale? Vale, uno ve su otro He came stairs Another one's coming down He's going out He's going outside, be careful Está arriba, el no 2 ¿Dónde escucho eso, tío? Allí tengo el arma, sí, por sí Allí está cerrada la puerta, o sea, creo Vale, tengo el arma, madre O sea, se puede venir desde a brecha y desde aquí A la derecha, detrás de ti ¿Qué? ¿Qué detrás de ti? ¿Vale? ¿Vale? ¿Se me han derruntado? ¿Sabe? Me dice por la carísima Behind you Y aún así, la que le he fallado a la gridlock, eh? ¿Qué barbaridad, tú? ¿Qué barbaridad? Las callouts, tiene mi amigo el americano, tú Digo, vale, uno se que entra Pero esto no se está escuchando mientras cantaba, eh Un poco... Está buena distancia que debería haberse escuchado Pero bueno No pasa nada, amigos, ¿vale? Aquí el negrito es claro Está bien, está bien ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo